Vamos, no me digas. Oye, ¿cómo se ha enfrentado la niña a esto? Que conste, que conste que es un gran tema, pero él se esforzó poco, ¿eh? Sí, no, se esforzó más ella. Él se esforzó poco. Pero escúchame, vaya encerrona, que yo no canto esta canción en mi vida. Yo sí, cada día cuando me levanto es lo primero que hago. Y el público, el público, habéis estado de las veces que peor, esto lo quería comentar. Yo creo que es la peor, ves que habéis cantado de Betty pega la vuelta a... Pero bien, gracias, ¿eh? No se ha notado. Ahora, sin broma, el público estaba viviendo, ¿eh? Estaba ahí, vamos, que no vean. He mirado alguna. La que estaba despierta, ¿se lo ha pasado? Venga, ¿quién va ahora? Alejandro, Alejandro. Ale, tú estás un poquito loquito, ¿eh? No. Sí. Un poco solo. Juan me conoce un poco, no, no estoy loquito, no. No, no es loco, es interactivo. A ver, es cierto que yo cuando salí de ese programa tenía 20 años acabados de cumplir, todo fue muy deprisa, vivimos muchas cosas y hoy en día que me planto ya tengo casi 28, que voy a hacer 29 en 6 meses, digo, ostras, qué diferencia. Y ya lo veo atrás y digo, es verdad, qué loquito estaba a veces, sí. Pero eso sí, con buen corazón, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién va ahora? Manuel. ¿Quién de ellos dos tiene un tatuaje? Eh, el Ale tiene uno aquí, otro aquí y otro aquí. Uy, lo sabe todo. ¿Me puede enseñar uno? Sí, te puede enseñar uno que tiene ahí muy a la vista, mira. A ver. ¿Ves? Este cambio de colores del maquillaje, eso no le hagas caso, ¿eh? No. Míralo. Enseñame otro. ¿Otro? Ahí me vas, verás tú. A ver. Enseñame todo. No. Uy, 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 no te dirás eso. O sea, a ver, que sí pero no, no. Te ayudo. Mira, si quieres dame una mica. Esto es mi nombre en árabe. Te lo iba a decir. Dos. Mi pasión y mi vida. Y es la clave de... De sol. De sol. Y tres, que en realidad son dos, que es la letra de Merche y la nueva letra de mi nueva novia, que es Rocío. Que soy así, así de tontito, ¿sabes? Llegará un momento en que se juzga una aguja de una otra. Yo no tengo ningún tatuaje. A ver, que está ella diciendo por qué no tiene tatuaje. Yo no tengo tatuaje, primero, porque me da mucho miedo las agujas y yo como que no. Pero, como de pequeña era un poco mala, es como si tuviera aquí. Mira qué tal. Tengo una pedazo de quemadura en la mano, que yo creo que nunca se ha visto en la televisión. ¿Dónde está la cámara? ¿Es una primicia hermana? Sí. Tengo ahí una quemadura que me lo hice con una barbacoa. Pues mira, es una L de un novio que tuvo que se llamó Lucio. Sí, Lucio. De hecho, tiene un restaurante en Madrid y me hace unos huevos. Muy buenos huevos, el señor Lucio, el maestro. Cómo nos estrella, ¿eh? A ver, Beatriz. ¿Vosotros os habéis portado bien este año o pensáis que los José Mago os van a traer carbón? Yo me he portado muy bien, ¿eh? Yo no sé, Alex, pero yo me he portado muy bien. Sí, pon carita de buena ahora, pon carita de buena. No es nadie. Yo hago como vosotros. Me porto mal todo el año y luego las últimas dos semanas me porto muy bien. Exactamente. A recuperar el trabajo. Y poco la carta. Uy, 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 uy. ¿Por qué se ha ido? Ha ido a por algo. Mierda, mira. ¿Esto qué? Qué bien, no me da. Ay, por favor. ¿Vuestro regalo para qué? ¿Para que agramos la carta de los reyes magos? Sí, para que estudian la carta de los reyes magos. Muy bien. Muchas gracias. ¿La escribimos ahora? Bueno, pues atentos, mientras ellos se piensan que van a escribir en la carta, nosotros continuamos y lo hacemos con un grupo de gente que está allí ya situada, preparada para dedicar una canción al mundo de los juguetes. Es el coro infantil de Guadalcanal. Adelante con los juguetes. ¡Ole! 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 ¡Ole!